¿Los casos de denuncias por WhatsApp, etcétera, se están dando mucho? ¿Cuántos casos hay? Mire, nosotros tenemos una media diaria de entre 20 y 25 causas. Particularmente había una proyección específica de lo que es el año 2024, teniendo en cuenta lo que es una base de las denuncias anteriores, en el año 2023, que se esperaba alrededor de 1.200, 1.300 causas. Nosotros al día de la fecha ya llevamos alrededor de 2.400, casi 2.500 causas ya, obviamente fuera de cualquier tipo de previsión. Ha habido un aumento exponencial en relación a lo que son las denuncias. Esto tiene en cuenta o se tiene en consideración para este aumento de denuncias varias cosas. Particularmente lo que son los nuevos avances tecnológicos, nuevas aplicaciones, nuevas formas o metodologías de utilización de este tipo de estafas. Y bueno, particularmente la facilidad y la mayor aplicación y utilización por parte de los ciudadanos de billeteras virtuales, de home banking, todos obviamente vamos hacia allí, digamos, en relación a lo que es este tipo de tráfico económico. Actualmente, ¿quiénes son los que son más propensos a este tipo de estafas? Mire, no hay una línea en relación a lo que son más propensos o no. No, nosotros siempre generamos las alertas que corresponden, siempre generamos la alerta de utilizar de manera específica y siempre con muchísima seguridad los datos bancarios. Tenemos que tener y ser muy celosos tanto de lo que son las cuentas, los alias, los CBU, particularmente lo que son las claves y ni hablar de lo que son tokens. Todo lo que haga referido a lo que son claves para el ingreso, no solamente de correos electrónicos, sino también de billeteras virtuales, son imposibles, imposibles otorgarlos sea vía aplicaciones electrónicas, o sea, sea vía WhatsApp o algún tipo de mensajería instantánea. Es una información, son datos personales que son absolutamente propios y generamos la alerta necesaria de no comentarlos y no ponerlos en conocimiento de nadie. Pero la verdad que no tiene una línea en particular, puede ser adultos mayores, puede ser, la verdad, personas de cualquier edad. Muchas veces el delincuente suele utilizar la velocidad, o sea, que es todo urgente, que es todo ya, que necesito haciéndose pasar por un familiar por una urgencia, necesito esto ahora mismo y no deja muchas veces ni reaccionar a la persona que transfiere y la verdad que muchas veces llega a ser una denuncia personas de 20 años o personas de 70. ¿Cuáles son las modalidades que más se han visto en la provincia? Mire, las modalidades que se ven en la provincia van mutando, ahora particularmente tenemos el relacionamiento de bancos, páginas que son muy similares a los bancos solicitando, por ejemplo, claves, o particularmente solicitando lo que son tokens, esto que referenciaba anteriormente, lo que son páginas o a través de mensajería electrónica, sea WhatsApp, sea Instagram particularmente, o empresas de meta o Facebook, las cuales hacen promociones, promociones que son, la verdad, que irrisorias, o sea, descuentos de servicios públicos, por ejemplo, de agua, de gas, de por lo menos al 50%, 70%, que para poder inscribirnos en esos descuentos, obviamente todo de manera defraudatoria, nos solicitan, bueno, lo que son estos datos bancarios, y obviamente los estamos otorgando a personas que de manera inmediata ingresan a las cuentas de manera ilegítima, sacan todo el dinero y hasta muchas veces solicitan préstamos a nombre de nuestro, digamos, obviamente, por haber entregado dichos datos. Así que nuevamente alertar sobre esta situación.